Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro, viendo los octavos de final del abierto de Jale, en la octava categoría de circuito tenis. Cristian Solhofer se enfrenta con Horacio Tarrab, cancha número 2 de la sede de Ferro. Vemos el desarrollo del partido, octavos de final del abierto de Jale, en la octava categoría de circuito tenis. Cristian Solhofer, de espaldas a la cámara, se enfrenta con Horacio Tarrab. Bueno, la devolución de Cristian que lo complicó Horacio. 40-30 va a sacar Solhofer. 40-30 saca Cristian. Horacio devuelve cruzado. La pelota va en la faja y se levanta, en el flejo, perdón. Buen ataque de Horacio con la derecha, 40 iguales. La pelota de Cristian es larga, ventaja resto. Break point para Horacio. Estamos en el arranque del partido, los primeros games. Veremos cómo resuelve Cristian. Buen, devolución por parte de Horacio. Cristian deja la pelota en la red. Y es game para Tarrab. Continuamos luego del cambio de lado. Ahora es Horacio Tarrab quien va a sacar. Tiene 2-1 la ventaja en el comienzo del partido. Buen, saque por parte de Horacio. La pelota se va a larga. 0-15 sacará Horacio Tarrab. Una devolución del revés de Cristian. Horacio que no puede levantar, sacará 0-30 ahora. El primer saque Sancho. La pelota de Cristian se va a larga. 15-30 sacará Horacio Tarrab. Primer saque Ancho. Bueno, está aquí Tarrab con la derecha. Se acerca a la red y define el punto. El cual es 30. Va a sacar Horacio. Lindo peloteo de fondo. Cristian se confía. La pelota. Se frena con el viento. 40-30. Corri. ¡Dá! 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 Fue en el revés de Horacio. Cristian ataca con la derecha. ¿Cómo va? Horacio contesta cruzado, Cristian ataca paralelo con el revés, muy buena pelota, mejor la devolución de Horacio, que lindo punto, a Cristian le queda la pelota en la red, game para Horacio que se pone 3 a 1 arriba, esto fue todo de ferro, informó Lucas Santoro para el circuito T.